El punto más cercano de la cancha En nuestra transmisión televisiva A jugar se ha dicho Y a manejar la pelota ya está John Oedorf El balón pasaba por enfrente de Ronaldinho Drogba Le va a pegar Drogba Golazo Gool 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 Que gol se acaba de mandar Drogba Una pelota que recibió con espacio Miró a Kalach Miró el arco clarito ¿Dónde la pusiste? 1 a 0 en el Chelsea Impresionante describir este gol La verdad que cuando uno lo ve en el sector Donde consigue la pelota Aquí se voltea, tiene espacio Pareciera como que se acomoda para pegarla Y si suelta el disparo Y se mete dentro de la portería Sorprendiendo a Kalach Porque no esperaba un disparo tan fuerte En el ángulo de la escuadra Excelente el gol de Drogba Ese es el tipo de goles con el que Tú sueñas hacer desde niño Para ganar un campeonato en el banco El día de ayer no pudieron entrenar Tenían la misma acudiencia Alrededor de 5.000 fanáticos Que fueron a este estadio Y ya les contaré Ronaldinho Estaba rechazando primero Ivanovic Le encontró Flaminí Quiere enganchar No tiene espacio La pide Cédor No se lo piense el holandés para jugarla Por Rielo Y el empate la aguanta Cédor La pegaron en el palo Llegó Pato Milagro en el arco del Chelsea Insiste Zambrota La tiene Ronaldinho Le pegó Zambrota Le dio en el botín Se fue Saque de meta Un peligro mayor que ha llevado En este primer tiempo El Milan Es en esta ocasión Excelente aquí La maniobra Del equipo italiano El toque de Clarence Sears Para poner a Borriel Totalmente solo Aquí creo que le podía haber pegado Con pierna derecha Hacia el segundo palo Pero la toca hacia atrás A Sears La insistencia Del equipo de Milan Y la verdad Que aquí casi vimos El empate Del equipo italiano Excelente lo que hizo Cidro Ahí está la protagonista La pecosa Ronaldinho La madera Debe estar todavía Vibrando el arco Convierte el segundo tanto Luego que le pegara De pierna derecha Con efecto acá Casi ingresa esa pelota Y todo el estadio Se paró Que pelotazo Inclusive sus propios compañeros Que estaban calentando La vieron adentro Esa pelota Que ya la tira al frente Obligado Borriero Devolverla San Brota En el medio Está Ronaldinho Se va a dar la vuelta ¡Cegor! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Clarence Seidorf Al 38 Jugada de paciencia De aguante Ronaldinho Atrajo la atención La dejó atrás Bombazo de Seidorf 1-1 Y este gol No tiene nada Que envidiarle Al gol de Drogba Excelente el disparo Acá Con el externo derecho De Seidorf El holandés Espectacular En esta anotación Acompañando a Ronaldinho Y justamente Lo que estábamos diciendo Ronaldinho Tenía que estar Cerca del área Para poder hacer diferencia Llegó ahí La tocó hacia atrás Luego de una jugada De tranquilidad De paciencia De este equipo Del Milan Defensa francés La dejó con Chepchenko El ucraniano Está en el área Chepchenko Rechaza Sacarás el rebote Al cuerpo del defensor Ahora sí ¡Gol! 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 ¡Gol Chelsea! En una serie de remates Y rechaces La pelota La empujó Chepchenko Se estrena El ruso 2 a 1 Lo gana El Chelsea ¡Qué buen tanto De Chepchenko Otro gol Fuera del área Aquí primero El ucraniano Que trata de Pegarle al segundo palo Luego El jugador Del Chelsea Consigue el remate Para tratar De meter la pelota Y al final Es Chepchenko Quien De tercer intento Convierte el 2 a 1 Para el equipo Del Chelsea Aquí vemos Como le pega Con la pierna izquierda Por debajo Rastrero Y no puede hacer nada El arquero De ese milán Kalach